Música 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 ¡Adiós, ayúdame! Del estado de ruidoso hasta la cuadra la estrella se llevaron a aquel moro Hijo de muy buenas bestias pierde su primer carrera por no tener experiencia Con el nombre del Romeo lo bautizan en la cuadra Para sacarse la espina al Tarzan pide en revancha Jugaron larga distancia, rápido movió las patas Le vieron un buen futuro, se tomó la decisión De llevarlo a la Florida y usar su nombre anterior Y apareció en la revista con Indaigo el campeón Empezó a ganar los derbis en los trackers oficiales En 4.40 yardas puso tiempos importantes Se fue abriendo el camino y el Romeo se hizo grande